Hola amigos que tal como estan? Bienvenidos otra vez al canal Estamos aqui de nuevo con un juego Otro juego que queria traer Este me gusta muchisimo Lo he visto bastantisimo Yo no lo he jugado, no lo he probado No se como van los controles, no se como me va a ir Es ARK, este juego de supervivencia Que muchos saben y otros no, para aquellos que no lo sepan ARK es un juego de supervivencia Igual donde hay crafteo, donde tienes que sobrevivir De todo, estas desde la Desde la epoca de los dinosaurios Puedes este Domarlos, puedes este Tener mas, como mascotas Por así decirlo, que defiendes, puedes construir tu casa Tienes que sobrevivir, te mueres de sed Te mueres de hambre, te mueres de frio, te mueres de calor Por cualquier cosa te mueres Cosas de la vida real Oh dios, empieza nuestra gran aventura en ARK, dios mio Y en consola, papa Miren nada mas Que grafica, se ve padrisimo Bueno Pues ya estamos aca Bien, ala Ok Y como era para correr Se me olvidó No importa Vamos a Tener que agarrar cosas Como todo sobreviviente Necesitamos piedra Necesitamos madera y todo Y pues obviamente como no hay pico Con los puños Se puede o no se puede picar esta cosa No, no se puede Bueno, vamos a irnos A ver que aventuras nos separa Como se agarraba Esto es para esta onda Ah, con Y Ok, perfecto Vamos a estar agarrando todo lo que podamos Nos saco del servidor Pues ya estamos aqui Un nuevo inicio comienza Fijense la verdad que bonito se ve La calidad del juego Ahí estamos Vamos a ver Miren Que hermoso es esto Vamos a ver que podemos hacer Vamos a intentar agarrar cosas ¿Con que se agarra? Ay, un dodo Hermoso dodo Vente Necesito carne Y si te mato creo que Voy a subir de experiencia rápido No huyas Todo Eso Uy Es el A A ver ¿Te doy o no te doy? Ya Ay, ¿dónde está? Ah, hasta allá ¿Cómo rayos? ¿A qué horas mueres tú? A ver Me tengo que agachar Con tal de darle Bueno, igual ya Nos quedamos Ah, perfecto Lo dije inconsciente Necesito, necesito, necesito Vayas, necesito Vayas Vamos a darle para que Rayos ¿Con qué rayos? Ah, sí, con Y Ok Vamos a darle Majo Berris Al dodo A ver Vamos a domarlo Va a ser nuestra primera mascota Vamos a darle acá Lo que son este Vayas Ya se las está comiendo Perfecto Uy, mira Qué bonito usted come Venga Semidodo Oh rayos Vámonos 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 Quiero que me hagan daño Porque luego así son Estos servidores Ya ven que a uno Le hacen daño Entonces vamos a ver Aquí está Toma chiquito Eso Y toma también Esto ¿Por qué no? Bueno Ya se está ahí Medio domando Uy Subimos el nivel Vamos a ver Qué podemos hacer Vamos a acceder A inventario Y nos vamos a subir Lo que es Yo me quiero subir Lo que es la vida Ahorita Y vamos a tener que aprender A hacer este Vamos a hacernos una Bueno Nos vamos a hacer la hoguera No vaya a ser Que luego necesitemos Hacer eso Y me quedan Otros puntos más Vamos a hacer esto No lo puedo aprender Ok ¿Qué aprendí? Algo se acerca Algo se acerca Oh rayos No se ve Nada Pero absolutamente Nada Aquí está mi Mi pequeño dodo Uy Se está a punto de despertar Necesito darle Este De las otras berries De las De las ¿Cómo se llama? De las estas berries Este Moradas O negras más bien Las narco berries Para poder dormirla Eh Dormir a mi dodo Vamos a ver 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 Nada más me dan fibra Pero no tengo Ninguna de estas No No tengo ningún Este Rayos Necesito de las De las negras Para dormir al dodo Ahí está Tenemos un ¿Pones en serio? Bueno Vamos a ver Este ¿Dónde está mi dodo? Dodo 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 Ah Dodo Dodo No he encontrado Ah Aquí está Uy Vamos rápido Si no va Este Se va a despertar Entonces vamos a darle De estas igual De las Majo Berry Creo que son las que más comen ellos Las que más les gustan Perfecto Voy a darle acá Para que se estén durmiendo Este Vamos Tenemos que hacer que esta Se meta al dodo Forzar Vamos a darle Ok Ya está forzado Le tiene que subir el torpor Rápido Rápido Uy Muero de hambre Muero de hambre Muero de hambre También necesito yo Majoerris Ok Ok Como no me di cuenta de eso Dios Rayos 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 Vamos 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 Come 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 Por favor Eso como se usa Ok Perfecto Ya estamos subiendo Que sea un poquito Ok Vamos Vamos Agarra 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 Bueno Al menos Estamos Uy Yo creo que ya se paró El dodo Algo me dice Que ya Ya lo perdí Ya lo perdí Ya se está haciendo de noche Y eso no me gusta Uy En comida voy muy mal ¿Ya es nuestro o no? No Maldita sea Rayos Si son de noche Se los juro que no veo Pero absolutamente Nada Se ve horrible La verdad Yo lo veo mal Tú me necesitas dar comida Perdón Perdón Criaturita Necesito comida ¿Dónde está? Ah Rayos Rayos Mejor me apresura Hacer una fogata Fíjense que Lo bueno de esto Es que Poco a poco Vas creciendo Pero el problema Está que también Necesitamos ya una casa Necesito una hoguera Y necesito esa hacha Luego de allá Y lo que Y lo que me hace falta Es madera Y no tengo Nada de madera Nada más tengo Uno Oh Oh Me estoy muriendo Me estoy muriendo Me estoy muriendo Ah A ver Necesito 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 Bueno Bueno Por lo menos Comer un poquito De vallas Me va a ayudar Este A sobrevivir un poco Vamos 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 Perfecto Necesito Comer Vayas Necesito Todo Ya se comí Todo No me crece Nada La verdad En este En el aspecto De Vamos a ver Que Es que aquí Hay muchísimas Cosas Pero la cuestión Esta que yo No se jugar Esto Es la primera Es que juego Algo De supervivencia Pero vamos A ver Que necesitamos Madera Si es cierto Vamos por la madera Ah Ahí hay un trozo De madera Que podemos usar Dame madera Yo quiero madera Aquí está Uno de madera Si mejor Me hago Si mejor Me hago Este Al pico Perfecto Si sabes Vamos a hacernos El pico Porque la verdad Esto Y el pico No se Como se ponía A ver Esto que vaya Para Acá Que se vaya El pico Si se puede Ah si Perfecto Así es Vamos 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 Es con la Rechita de izquierda Ok Vamos para acá Necesito un árbol Necesito árboles Ah A ver Tronco Vamos Madera 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 Ok Perfecto Este Nos estamos muriendo Pero Pero Bueno En fin Que otra cosa más necesito Necesito Más Piedra Y Y flint Ok Más 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 Uy Ya subimos de nivel Perfecto Vamos a Tratar de hacerlo Hoguera igual Ah Perfecto Ya la tenemos Vamos a hacerla Y esa nos la vamos a colocar En el otro lado De acceso rápido Vamos a ver Que por aquí la tenemos Perfecto Aquí está Vamos a usar Eh Vamos a ponerla por acá Ahí está Perfecto Eh Tenemos madera Ah Tenemos touch Eso igual nos sirve Entonces vamos a echarle Y vamos a Encender fuego Perfecto Y ya después de esto Vamos a Subirnos la salud También De nuevo Eh Ok Necesito una lanza A fuerza Y Ah Vamos a necesitar la ropa Si no voy a empezarme a morir Vamos a empezar a ver Que podemos hacer Vamos Pantalones Pantalones Ya nada más Se me pude con eso Ya después haremos los zapatos Y estas partes que sigue Oh Oh Miren Conseguimos un amigo Perfecto Este Vamos a ver Que podemos hacer No Rayo Se me apagó No No Me estoy muriendo Me estoy muriendo Necesito Necesito comida Necesito comida Necesito comida Ah Oh Oh Majos 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 No Esos No Esos Me duermen Bueno Me está subiendo el torpor Creo Ah Si claro Para eso Me desmayé Esos no debía de comer Vamos Vamos al fin Necesito Necesito Comida Vamos Comida 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 Vamos Comida Comida Ya no hay más Vamos Necesitamos subir Necesitamos subir Vamos Vamos Necesitamos comer Necesitamos comer Vamos Vamos a hacer acá Para que no nos haga daño Aquí Perfecto Voy a robarles un poquito De comida No ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Perdón Perdón Oh rayos Oh rayos Oh rayos Oh rayos Se está peleando Por favor amigos El único camino De sobrevivir Es la paz Viene por mí Viene por mí Esta persona Se volvió loca De plano Mi lanza A ver la lanza Oye Miren Viene con Con mi mira Entonces vamos a Vamos a cruzar También porque Si no nos vamos a morir De sed Y es lo que no quiero Que nos moramos de sed Esas tortugas Miren esos pescados Vamos a tratar de matar Una ahorita Pero para eso Necesito tener buena energía Vamos para que tenga comida 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 Vamos Ah rayos Se nos escapa No te me escapes Pues ¿Se murió? No Si vivo Pero Ya matamos a uno Por fin Matamos a un ser Vivo Vamos a ver ¿Qué me da esto? Bueno Cuatro de pescado Vamos a comer un manjar ¿Por qué no? Ah miren De hecho aquí hay una Oh miren Está lloviendo Genial A ver Podemos acceder al inventario Vamos a este A poner un poquito de De madera ¿Por qué no? Vamos a prenderlo Y vamos a poner esto Para que se empiece a hacer Para que comamos ¿No? Muy bien Perfecto Vamos a encender Para que por mientras Rayos 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 No 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 quiero morir Váyanse cosas feas Perfecto Matamos a uno Faltan Matamos a dos Con este es el tercero ¿Qué pasó? Mondrigo lag No Con el hacha Porque ya veo Que se me va a romper El esta onda Rayos No quiero morir Perfecto Ganamos Nuestra batalla Con pequeños dinosaurios Creo que está buggeado Ni modos Vamos a ver Vamos a agarrar estos Si me dan carne Perfecto Se me dieron La verdad es que está muy entretenido El juego La verdad Espero les esté gustando A mí Porque a mí me está fascinando Me sirvo Bueno No importa Este Ah Miren Miren las características Ya tengo que craftearme Otro Otro Este Otro de estos ¿Cómo se llaman? Estos picos Necesito uno de madera Nada más Ah Que toda la madera La tengo acá Vamos a apagar el fuego Porque si no Nada más se va a estar Consumiendo acá Ya tenemos acá La carne Y que se venga Acá la madera Ok Véngase con nosotros Ahorita el charcoal No me va a servir de nada Así que vamos a hacernos uno Vamos a hacernos un pico Y pues Perfecto Ya nos estamos haciendo uno ¡Vámonos! A ver Para empezar No tengo puntos Ah Si tengo puntos ¿Cómo no? Vamos a construirnos Una casa Y ya Vamos a conseguir Para construirnos una casa Ahí para Ah Miren una cama Igual eso me viene bien Vamos a construir acá Esto Pero para eso Necesito Esto que es cama Necesito esto la verdad Pero creo que ahí Se nos van a ir Todos los puntos Y ya pues Y ya pues al final Necesitamos esto Aunque se necesitan tres Las puertas Si no saben que Si no saben que Por mientras Vamos a hacer un cuadro Y que pues por lo menos Nos proteja ¿No? Entonces vamos a empezar A ver que necesitamos Para hacer esto Eh Necesita Oh Creo que tenemos Tenemos uno Y necesitamos agarrar más cosas Uh Por esta zona no se puede poner A ver ¿Por qué son? A ver ¡Rayos! Pues acá en la playita Aunque sea Vamos a ponerlo ¿Por qué no puedo? Creo que porque es de propiedad De alguien más Vamos a ver ¿Dónde puedo poner Mi fundación? ¡Rayos! ¿Por qué no puedo yo Poner el mío? Necesito estar En un lugar plano Pero solamente Acá puedo Vamos a meternos Un poquito más Aunque es un peligro La verdad Claro Lo único que tenía Y lo tenía que poner acá No hay problema Vamos a conseguir más material Pues hasta aquí Lo dejamos Este ¿Qué fue lo que pasó? Eh Resulta que El juego me botó Porque pues Es una demo Apenas está empezando El juego No se puede guardar nada ¡Cállese! Váyese por favor Gracias No se puede guardar nada Apenas es el juego Está Expiró el tiempo Del juego Pero pues Espero les haya gustado Muchísimo Vamos a dejarlo hasta acá Ya después Este Cuando sea la versión completa Que ustedes me lo piden Lo traigo Y ya este Jugamos Y vemos que tal Nos va en modo En supervivencia ¿No? Pero bueno Pues sin más que decir Espero les haya gustado muchísimo Eh Ya saben que pueden votar Con un me gusta al canal Suscríbete si eres nuevo Y Nos vemos Hasta la próxima Bye 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 Gracias por ver el video.